Tengo en mi finca un camello y es tan bello Le pongo un corbatín en el cuello Como es de fino, como es de elegante Lo envidian el mico y el elefante Si en medio del bosque baila un gigante Las nubes no te dejan ver el sol Ya viene la noche para que brillemos Como diamantes tú y yo Tengo en mi finca un huerto con tantas flores Que ya no sé cuál es cuál y ninguna parece normal Cuando alumbra la luna más de una me acuerda de ti Solo me queda decirte que sí, que no tengo más penas Ni he vuelto a sufrir, no puedo mentir Porque sé que no hay nada, nada mejor para ti, para mí Que estemos siempre juntos Tú y yo Oh, 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 oh Tengo en mi finca un camello y es tan bello Le pongo un corbatín en el cuello Como es de fino, como es de elegante Lo envidian el mico y el elefante Solo me queda decirte que sí Que no tengo más penas Ni he vuelto a sufrir, no puedo mentir Porque sé que no hay nada Nada mejor para ti, para mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!